En 2018 ya lo registré porque yo no tenía en mente, lo que pasa que esperaba el momento un poquito en que me pudiera implicar un poquito más, que tuviera más disponibilidad de tiempo y bueno pues yo creo que llega el momento, sí que es cierto que te cuesta dar el paso porque mentalmente tenía muchas ideas y muchas maneras de enfocarlo, pero me costaba pues dar el paso y decir, bueno ha llegado ya la hora de tirarlo adelante. Para mí es una forma sobre todo de transmitir los valores, toda la experiencia que he tenido como atleta que han sido muchísimos años en los que he estado en activo y he aprendido muchísimo, entonces me hace mucha ilusión, sobre todo eso es ilusión, es algo muy de dentro, muy vocacional transmitir todo eso que he aprendido, sobre todo a los chavales, a las edades de tenificación y bueno y también a gente adulta pues que realmente tiene ganas de empezar a correr simplemente o plantearse unos objetivos más específicos. Bueno, ahora estamos un grupito único porque somos muy poquitos, pero el entreno es muy general, es muy accesible a cualquier edad y bueno pues sobre todo lo que quiero enfocarlo es un trabajo muy completo que en esas tres sesiones semanales que estamos haciendo pues trabajemos tanto velocidad, un poquito de resistencia, un poquito de fuerza, un poquito de todo, que al final son ingredientes que lo que hacen es que un atleta pues pueda luego correr mejor y mejorar pues todo eso que tiene en mente. Sí, se nota sobre todo pues eso es gente que ya le sonaba mi nombre, unos le sonaba, otros me conocían perfectamente, sobre todo también hay chicos, chicas que han contactado sus padres que bueno pues son gente de mi generación y me han seguido en todas las competiciones que he ido haciendo y bueno pues eso es un poquito una ventaja ¿no? porque te facilita un poquito todo. Bueno, de momento sobre todo lo que me interesa es que sea un punto de encuentro para esas personas que realmente les llega el atletismo, que tienen ganas de mejorar o tienen ganas de mantenerse en forma, tener salud simplemente, es algo que es muy general y bueno con el te voy a seguir habiendo, pero que sí que es cierto que yo como atleta profesional que he sido pues bueno yo he vivido muchas etapas, he vivido tanto la etapa de iniciación como la de tecnificación y la de alto nivel y me gustaría transmitir todo eso, o sea vivir todo eso con los atletas que vayan viniendo, que haya de todo y bueno no me pongo límites. Ya por experiencia como atleta y bueno yo a mi entrenador le valora muchísimo siempre y también en todo momento he intentado ponerme mucho en su lugar, intentar entenderlo porque los atletas somos muy nuestros también cuando llegamos a un nivel exigimos mucho al entrenador y lo reconocemos poquito el trabajo que está haciendo y yo en ese sentido sí que he intentado valorarlo, porque es que es súper importante, yo sin él no hubiera llegado donde he llegado y tengo muy claro que el objetivo sobre todo es que el atleta esté a gusto entrenando, que el atleta vea que va mejorando por poquito que sea y ese es mi objetivo principal, al final lo que buscas es que esa persona que acude a ti realmente esté satisfecha con el trabajo que le estás aportando. Pero no es lo mismo, sí que es cierto que sigues vinculado al atletismo, sigues en este mundo, pero cambia mucho todo la perspectiva, sobre todo porque cuesta mucho cerrar, cuando ha sido una experiencia tan intensa cuesta cerrar esa puerta como atleta y eso es muy importante, o sea es muy importante separar porque sí que vas a seguir disfrutando, pero tienes que mantener una distancia con el atleta, es el atleta el protagonista y el entrenador es el que tiene que guiar y marcar un poco los pasos y eso pues realmente es muy difícil, parece que es algo fácil pero no, es lo más difícil de todo. Cuesta mucho desconectar y bueno, eso yo creo que es algo positivo, es algo que al final forma parte de mi vida y es algo que me puede ayudar como entrenadora también, entonces yo creo que es muy importante coger un poquito de esa experiencia como atleta y quedarme con eso, mantenerlo ahí, porque esa ambición, esa ilusión, esa motivación, eso es importante tenerlo también como entrenadora y bueno, ya te digo, en ese sentido sigo siendo la misma de siempre. La vida es eso, en general ya no solo el atletismo, sino experimentar a todos los niveles y eso es lo que te va enriqueciendo como persona. Al final siempre lo he dicho que las experiencias difíciles que a priori parecen malas son las que más te aportan, con las que más aprendizaje tienes y en ese sentido pues los valores los tengo ahí, son los que me han mantenido ligada al atletismo y lo que me ha permitido ver que realmente puedo aportar mucho a personas que a lo mejor de otra manera les costaría acceder al atletismo y bueno, pues eso es sobre todo con lo que me quedo.